¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejito de mi alma! Repita, mi corazón, te estaba esperando, preciosa mía. ¡Ja, ja, ja! Déjame verte. ¿Eh? Te des de ataque. Solamente tú sabes cuánto me gustan los militares, pita. ¡Milita! ¿Por qué crees que me puse este uniforme? ¿Eh? ¿No? Para, para agradarte. ¡Ah! Pues... Repita, ¿qué diablos haces aquí? Ah, bueno, vine a saludar a mi amigo Martín y ya paso a verte a ti, Fernandito. Te extrañamos muchísimo en el bar, ¿eh? ¡Ay! Te dije que no volvieras. Tú sabes que no eres bienvenida acá. ¡Ay, pues me importa un pepino! Además, pensé que ahora que eras el administrador de la hacienda, bueno, las cosas iban a mejorar. Pues estás muy equivocada. Y te ordeno que te retires ahora mismo, antes de que el resto de la familia te vea. Tú no me ordenas nada, Fernandito, ¿cómo te va pareciendo? Además, esta no es forma de recibirme. Te desconozco. Y ni creas que me vas a arruinar la visita con Martín. No me ocasiones problemas, y mucho menos en este momento. Oye, ¿pero qué es esto? ¡Qué gente tan aburrida! ¡Ay, no seamos tontos! Dale a casa, mi vida. Mejor nosotros nos vamos para el fondo de la hacienda. ¡Vamos! No, qué fondo ni qué ocho cuartos. Lo que vamos a hacer es que nos largamos, pero de rumba loca. ¿A dónde nos podamos divertir a nuestras ansias? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dile a donde quieras! ¿No puede llevárselo, señorita? ¡Ay, Dominga, Dominga! ¡No te metas en lo que no te importa! ¡Vete para dentro de la casa, Dominga! ¡Oigan, patitos! ¡Venga, ni me ayudan a cargar a mi señora porque me lo llevo! ¡Venga, ven acá! ¡Ya, hombre! ¡Ayúdenme aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Véngase! ¡A ver! ¡Salud! ¡Ay, Pepita! ¡Ay, Pepita! No te puedes imaginar lo feliz que estoy, Pepita, de mi vida. Esto me hace recordar los viejos tiempos cuando era joven y las piernas todavía servían para algo. Era una escapadita con muchachas lindas y sabrosonas como tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nena! ¡Ven acá! ¡Mi amor, ya no nos traigan más traguitos! ¡Tráelos una botella! ¡Y de las grandes! ¡Jú-hú! ¡Esto promete! ¡Ja, ja, ja! Pepita. Eres mi ángel de la guarda, Pepita. Siempre he pensado que llegaste con una recompensa a mi vida. ¡Le he enseñado! ¡Que traigan tres botellas, que una no nos sirve ni para el arranque, caray! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. ¡Aló! ¡Muchachos! ¡Vengan para acá! ¡Alegrenle el rato a mi general! ¡Esto es la vida que me merezco! ¡Mujeres hermosas! ¡Traigo y música! ¡Alegrenle el rato a mi general! ¡Qué diablos es esto! ¡Llejos de la casa me dejas en paja! ¡No te da vergüenza, papá! ¡Viejo enfermo como tú en este plan! ¡Más vieja y más enferma estás tú! ¡No me tratas como si fuera un muchacho! ¡Yo hago lo que se me da la gana! ¡Y a usted! ¿Cómo se atreve a sacar a mi papá de la casa, vieja desvergonzada? ¡Ay, no, no! ¡No me mentí con mi doña! ¡Vamos por partes! ¡Usted aquí no viene a insultarme! ¡No! ¡Acepta, Pepita, que cometiste una imprudencia! ¡Qué imprudencia! ¡Era imprudencia! ¡Pepita es mi amiga! ¡No! ¡Y no le permiten ir a mi casa a visitarme! ¡Por lo tanto, no le quedó más remedio que raptarme de esa prisión! ¡No! ¡Ah, eso! ¡Ernando! ¡Yo no estoy haciendo nada malo, Pep! ¡Convéncelo! Gabriela, usted no puede ser tan egoísta con su papá. Él tiene derecho a divertirse. No va a que lo tengan allá escondido como si fuera un traste viejo. Agradezca que no la trato como se merece. No estoy acostumbrada a discutir con gentuza de su calaña. ¡Llévalo al carro, Fernandito! ¡Esto! ¡Esto, Fernandito! ¡Llévalo al carro! ¡Hazle caso a tu patrona! Yo pensé que a ti te habían contratado para ser el administrador de la hacienda y no el perrito faldero de esta bruja. Reprimida. Egorista. Es lo que es usted, señora. Una manipuladora que está acostumbrada a hacer con la gente lo que se le da la gana. Usted no respeta ni siquiera a su papá. ¿Qué se puede esperar? Pero ni crea que voy a renunciar a mi amistad con Martín. ¡Cállate, Pepita! ¡Estás equivocada! ¡Cállate y respeta la obviedad! ¡Suéltame tú! ¡Suéltame, Fernando! Esta vez te pasaste de la raya. Nunca pensé que fueras un tipo tan débil y tan cobarde. Tienes sin cuidado lo que tú piensas. Y usted, don Martín, no complique más la situación. ¡Pepita, me voy! Me voy, pero que todos sepan que no me voy por miedo, sino para evitarle otro problema, Pepita. Mi vida, ya nos veremos, mi amor. ¡Pepita! Por esta cruz bendita, que te voy a rescatar, Martín. ¡Mi general! ¡Así se habla, mi generada! ¡Ostica! ¡Ostica! ¡Aplausos! ¡Ostica! ¡Ostica! ¡Gracias!